Día a día, ¿a qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre? No, no tengo tiempo libre, pero... Bueno, soy la presidenta de los actores de Chile y hemos estado luchando en el último tiempo por los derechos. Nos ha ido bastante bien. Ya hemos instaurado el derecho de propiedad intelectual de los actores y de los intérpretes en la audiovisual y estamos negociando con los canales que falta, que firmen el convenio, como este mismo canal. Pero vamos a... Vamos avanzando. Y además, dedico la mayor parte del tiempo a hacer cabalgata terapéutica, o sea, hago terapia a gente con necesidades especiales a través de los caballos. ¿Terapia a niños, básicamente? A niños y adultos con necesidades especiales. ¿Y de qué se trata esa terapia? Te invito a que vayas a hacer una. Perfecto. Ya, en el Parque Maguida, en el Parque Maguida. Sí, vayan a ver las terapias. Yo estoy allá todos los miércoles, viernes y sábado. ¿Y básicamente son qué, terapias grupales? No, es individual. Yo, el niño, el caballo y un asistente que me lleva el caballo y el niño encima del caballo, sin montura, sin nada. O sea, hay la musculatura. A pelo. Le pongo un pañito para que no se llene de pelos. Pero lo fundamental es que el niño vaya en contacto directo con la musculatura del animal y con el calor del animal, que son 38,5 grados más que los seres humanos. Tienen muchos beneficios para la autoestima, para el control de impulso. Bueno, llegan muchos niños que tienen miedo. O sea, hay muchos niños con miedo hoy en día. Niños cuyos padres trabajan todo el día, que están solos, que ven mucha televisión, que sueñan muchas cosas. Si chicas, ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias.